Tenemos a Mempo Giardinelli, escritor, chaqueño, como le gusta decir a él, hombre del interior del país, y además uno de los referentes del manifiesto argentino que propone una nueva constitución nacional, que nos dé su punto de vista acerca de esto que está pasando en la república, entre comillas. Mempo Gustavo López y Santiago Varela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás Santiago? Bien, acá. Estamos viviendo una situación, por lo menos para todos nosotros, impensada, porque uno sabía que se venían por el ajuste, que venían por la transferencia de recursos de los sectores asalariados a los sectores más concentrados, ya sea vía tarifa, vía devaluación, vía sacarle la plata a los jubilados, vía modificaciones estructurales en el mercado laboral, sacándole los derechos a los trabajadores. Pero yo pensé que el revanchismo del 55, o el Estado de Derecho que logramos consolidar en estos 34 años de democracia a partir del nunca más, eran definitivos. Parece que me equivoqué en el análisis. No, yo creo que sí son definitivos, Gustavo. En todo caso, lo que estamos viviendo en este momento es un retroceso que yo creo que todavía no es estructural. No es estructural porque la sociedad argentina está de pie, está molesta, está inquieta. Es como si uno decretara al término, antes de que termine el primer tiempo, ya decretamos los resultados. Los resultados son por verse. Aquí hay muchos sectores que obviamente están impulsando muy duramente esa transferencia de recursos, ese enriquecimiento de los ricos, ese empobrecimiento de los pobres, y el recorte de las garantías del Estado de Derecho. Es decir, básicamente, que ese es el tema más preocupante, ¿no? La degradación institucional que están haciendo desde el gobierno con este desjuicio jurídico. Ahora bien, yo creo que, de todos modos, la sociedad argentina, creo que está de pie, está inquieta, todo está en debate, todo está en discusión. En todo caso, lo que tendremos que hacer es cambiar modos de hacer política y hacer discurso. Es decir, acá hay que dirigirse a los sectores que les han dado apoyo y que, de alguna manera, les siguen dando apoyo. Hay un Estado que era un 30-35, debe ser ya un 40% de la población. Quizá, quizá, vaya a ser la mitad de la población que avala lo que están haciendo. Pero no lo avala desde el conocimiento o desde, digamos, desde la razón. Los avala por una cuestión emotiva, porque el gobierno o el macrismo ha sabido encontrar un lenguaje que nosotros no tenemos. Hay un lenguaje muy primitivo, muy elemental, que ve todo en blanco y negro, que pinta en blanco y negro, y que, de alguna manera, muchos sectores que estaban cansados, cansados de un sistema político que, evidentemente, tenía muchas fallas, que ha permitido mucha corrupción, que ha permitido muchas insatisfacciones, que ahora eso se tiene por un sistema que es mucho peor. Porque lo que está pasando ahora es una corrupción mucho peor porque es mafiosa, porque es organizada, porque es una corrupción general. Es todo el gobierno que está en estado de corrupción, diría yo, y entonces esto es así que las cosas sean mucho más difíciles. Nosotros lo que tenemos que hacer, creo yo, es simplemente entender esto y tratar de encontrar el lenguaje para poder explicarle a la ciudadanía el peligro de que significa este gobierno para sus propios intereses. Porque, y con esto termino, la sociedad solo le quiere vivir tranquila, vivir bien, tener trabajo, tener seguridad y tranquilidad. Y esto que aparentemente les prometen los que están ahora en el poder, en realidad, esa es la gran trampa. Y bueno, mucha gente va a empezar, ya está empezando a verlo, yo creo que hay muchos sectores que se dan cuenta, y por eso el otro día mi alocución traté de, sobre todo porque además lo siento en mi corazón, creo que hay que salir del estado de depresión, del estado de desmovilización, de desmoralización, que es parte del juego político que ha implementado el gobierno con mucha inteligencia, hay que reconocer que son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensábamos. Pero bueno, nada es para siempre, el futuro es nuestro, el futuro va a ser bueno, y la sociedad argentina va a tener con nosotros, cuando digo con nosotros, me refiero con los sectores, de lo que nosotros llamamos, del manifiesto, la concluencia nacional y popular, van a tener un futuro mucho mejor que este presente que se está degradando día a día. Por lo menos, yo soy optimista y trato de transmitir ese optimismo. No, yo te escuchaba con mucha atención, Mempo, porque vos estás señalando, bueno, por un lado, el deterioro de las instituciones, el deterioro en el conjunto de los derechos de los trabajadores, de muchas conquistas que se dieron en estos últimos años, bueno, algunos retrocesos son hasta pre-irigoyenistas, la ley de jornada de ocho horas es del primer gobierno de irigoyen, así que el retroceso que pretenden es grande. Y por otro lado, lo que significa el deterioro del Estado de Derecho, donde hay gente presa sin motivo, y eso nos preocupa a todos. Entonces, vos planteás, la necesidad de la resistencia, pero la necesidad además de explicar con otras palabras, porque lo que hay que ganar es nuevamente la conciencia de la mayoría de la población. Claro, yo creo que es un problema que tiene que ver con lo comunicacional. Mira, Gustavo, yo creo que el gran problema argentino, el problema principal que tiene nuestro país, es el problema comunicacional. Estamos en manos de una dictadura, comunicacional de la dictadura de TN, de Clarín, de Nación, de Radio Mitre, que han venido, de alguna manera, envenenando a la sociedad argentina, y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Tienen el monopolio. Ese monopolio, por ahora, es muy difícil para nosotros, y cuando se pudo hacer desdichadamente, no se hizo, no se aplicó a fondo la ley de medios, que vos conoces... Sí, yo soy muy crítico de la gestión que hemos hecho. Yo también, yo también. Entonces, ahí está uno de los problemas esenciales, es decir, que tuvimos una ley maravillosa en las manos, no se aplicó a fondo, y ahora pagamos las consecuencias. Pero repito, nada es eterno, nada es para siempre. También hay que señalar, y tengo que ser muy optimista, que la lectoría de los diarios concentrados ha bajado muchísimo. La audiencia de sus medios también ha bajado muchísimo. Hay una cantidad de miembros, a pesar de la censura que ya están practicando, y de la censura indirecta a través de la compulsión económica, a pesar de todo, hay una vasta parte de la ciudadanía que está buscando formas alternativas y las consigue. Porque hoy en día, en el mundo moderno, no es imposible ocultar lo que se ocultaba hace 50 años. Hoy no se puede ocultar nada. Todo llega a saberse. El tema es que el lenguaje que utilizo, pues es un lenguaje claro, sencillo, convincente, y que pueda mostrarle a los sectores que han venido siendo engañados que están siendo engañados, que siguen siendo engañados. Y eso es una tarea también comunicacional y también tenemos que hacerla nosotros. Yo creo que es muy importante que haya programas como el suyo, como tantos otros programas, en radio, en MFM, alternativa. Esto pasa en todo el país, en la web, en internet, que hay radios de ese equipo, hay radios comunitarias. Hay todo un entramado, si vos querés serodoxo, no organizado en términos de cadena, pero que de alguna manera está haciendo una gran labor de, no digo de contrainformación, sino de reinformación. Y en ese sentido, ya se van a empezar a ver estos resultados. Yo soy moderadamente optimista. El gran tema acá es que, por un lado, el monopolio mediático sigue siendo muy malo, muy perverso. Este es el verdadero presidente de la República, el Grupo Clarín. Macri, yo creo que es una especie de monigote de ellos. Y creo que, bueno, hay que estar atento a este fenómeno que es un fenómeno no solo nacional, es mundial. Pasa lo mismo con la Red de Globo, la Red de Globo hace lo mismo en Brasil, pasa lo mismo con el Grupo Prisa y con el país y el mundo en España, y así siguiendo. Entonces, bueno, es parte de un momento histórico que es muy grave, pero mira, finalmente cuando la gente empieza a tener amplia, cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente no tiene salud pública que ya la destruyeron, cuando la gente no tiene más educación para sus hijos que lo están destruyendo, cuando los viejos empiezan a darse cuenta de que más allá de las promesas, los globos y las gordureses amarillas empiezan a sentir en su bolsillo que cobran menos y que a mayor inseguridad, esta tortilla se va a dar vuelta. Así que, yo soy optimista, realmente creo que tenemos una enorme salida de aquí a los 19, que bueno, no hay que darlo, eso es todo. Mempo, vos sos muy optimista, realmente, y me parece bien, pero no pensás que la destrucción de todo lo que vos dijiste, ¿no es cierto?, la crisis económica, la destrucción de la escuela, la destrucción de la salud, va a ser que cuando reaccionemos esté muy destruido el país. bueno, va a estar destruido en muchos sentidos, no solo en términos de salud y educación, va a estar destruido como estructura productiva y demás, bueno, pero acá hay 45 millones de personas, ¿qué van a hacer?, ¿qué va a hacer el gobierno cuando esa gente no dé más?, ¿qué van a hacer?, ¿van a reprimir?, ¿van a matar?, ¿van a hacer cámaras de gas para liquidar a toda esa gente? Bueno, yo ahí pienso que estoy seguro y además los que estemos vivos y estemos en relación vamos a estar dando una resistencia muy activa. Esta no es la primera vez que pasa, Santiago, en la historia argentina ha habido muchos estocados, quizá no tan graves como este, además no con un adversario tan perverso, estos tipos son muy perversos, pero también la perversidad finalmente termina por envenenar a los propios. Así que... Eso es cierto, sí. Moderadamente optimista. Mempo, gracias, te deseamos un lindo fin de semana, un buen fin de semana y un buen regreso a Chaco. También usted, un abrazo. Gracias, hasta luego. AM 740 Radio 7 Alta Radio